Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo sacar un arranque de un Ford Cargo 916 electrónico como primera medida de seguridad, lo primero es desconectar la batería o en su defecto cortar el corta corriente esto es para que cuando saquemos los cables no haga ningún cortocircuito lo que vamos a necesitar es una chicharra o llave de media o 13 milímetros, un dado 15 milímetros y nada más que eso lo primero, en este caso se hace con la llave suelta después porque están abajo los dejamos sueltos ahí está y con el 13 milímetros y extensiones soltamos el que está por arriba, el tercero se mete por ahí ahí está ya, vamos a dejarlo suelto bueno ahora con el bueno vamos a enchufar el primero el enchufe de la la señal de arranque que es ese vamos a ver si se logra enfocar sería ese ponen esas dos patitas y ahí está el tercer en el arranque ya esto se aprieta así nomás y sale con esas dos patitas se abre y sale ya ahora ahí está ahí está un poquito más cerca con el dado 15 milímetros soltamos la alimentación del arranque viene corriente directa batería a ver un poco a ver si ahora ahora soltó si soltó ahora sacamos todos los cables que son dos ahí están los dos y para que no se le pierda la tuerca la volvemos a instalar ya ya ahora solamente nos quedaría soltar los pernos voy a poner empezamos a soltar voy a pausarlo para terminar esa carga de arriba ahí salió uno y y que son son tal es y que y y y y y y y y y ya están sueltos y ahora se mueve el arranque y éste sale ahí estarían los tres pernos espero que esto les haya servido nos vemos